Música 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 Lehreríacalo красito de Evelyn SLeo de Batxo Sagan Espírit2020 el gobierno de Gork search Eh Quiero ser Un minuto de saludos Quiero saludar a Lubería Que viene desde donde Nebraska Desde la USA Hay billetes, hay billetes Quiero saludar a Ricky, al Magic, un placer tenerlos aquí, al cumpleaños de esta noche, al cumpleaños. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Miren, que se forme el guionco, quiero ver a todo el mundo saltando, y todo el mundo saltando. ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Séganlo, síganlo, síganlo! ¡Un saludo a Ricky! ¡Un saludo a Ricky! ¡Y para la piscina también, miro! Quiero saludar también a la Mara de Santepeque. ¡Muchas gracias! ¡Los de Santepeque! ¡Los que vienes de California! ¡Los que vienes de Nueva York! ¡Un saludito muy especial, Beto! ¡Los que vienes del estado de Dallas! ¡Los que vienes del estado de Canadá! ¡Los que vienes del estado de Navidad! Quiero saludar aquí, es muy especial. Y las solteras, ¿dónde están? ¿Dónde están las mujeres solteras? Y ¿dónde están las solteras? Quiero, quiero ver el movimiento de cadera. ¿Dónde están las solteras? Muevan ese culo que me deja esperar. Y las solteras, quiero ver el movimiento de cadera. ¿Dónde están las solteras? Dale chiquitín, dale chiquitín. Dale chiquitín, dale chiquitín, dale chiquitín. Mueve el cuerpo chiquitín Mueve la languita chiquitín Y dale para abajo chiquitín Jove el cuerpo chiquitín Mueve el cuerpo chiquitín Mueve el cuerpo chiquitín Mueve el cuerpo chiquitín los ojos ¡Suscríbete al canal!